www.caquetanotices.com El día de hoy en el Salón Guacamayas de la Universidad de la Amazonía, el Observatorio Sulcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio, con colaboración de la Corporación Caguán Vive de San Vicente del Caguán. Estamos presentando ante la Jurisdicción Especial de Paz, con la presencia de la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento y Verdad, un informe que lo hemos llamado Caquetá Falsos Positivos, los Crímenes que Ocultó la Guerra, donde documentamos un total de 97 casos, 157 víctimas de falsos positivos que se presentaron en el departamento del Caquetá entre los años 2002 al 2009. ¿Cuál es el objetivo por el cual ustedes presentan hoy este informe de la JEP? Nosotros tenemos tres razones fundamentales. Primero, la necesidad de garantizar la verdad como un derecho fundamental de las víctimas y que en ese ejercicio de construcción de la verdad se pueda brindar justicia a todas las familiares cuyas personas cercanas fueron asesinados presuntamente por miembros de las fuerzas militares. Segundo, que los altos mandos militares implicados en este tipo de hechos sean vinculados a las investigaciones, ya que hasta ahora lo máximo que ha sido vinculado a investigación en el departamento del Caquetá han sido cabos y sargentos. Y consideramos que aquí ha habido coroneles y generales que se beneficiaron de una u otra manera con ascensos, con reconocimientos y con cargos de más alto nivel dentro de la estructura militar en el departamento del Caquetá y a nivel nacional. Y que ellos también deben responder y garantizar verdad a las víctimas de por qué se dieron estos hechos del asesinato de civiles y presentados como muertes en combate. Después de haber presentado este informe de ustedes ante la JEP, ¿qué espera que ellos hagan ante los uniformados del Ejército? Nosotros esperamos primero que se focalice el informe y el área del departamento del Caquetá dentro del caso 003 que ya tiene abierta la Jurisdicción Especial de Paz. Que sean llamados a rendir sus declaraciones y se permita el sometimiento de los militares que están vinculados o que presuntamente perpetraron este tipo de hechos o dieron órdenes para propiciar este tipo de hechos dentro de las estructuras militares del departamento. Y que las víctimas puedan interrogarlos y que ellos puedan hacer acciones de reparación en beneficio de las víctimas. Que reconozcan su responsabilidad y aporten toda la verdad sobre este tipo de hechos. Tenemos una cantidad de personas que no han sido identificadas y que están enterradas en los cementerios del Caquetá y que necesitamos saber si fueron ejecutadas extrajudicialmente por miembros del Ejército Nacional o no y quienes presuntamente se encuentran en esos lugares de disposición. Queremos que sea focalizado el departamento del Caquetá y que se hayan medidas cautelares frente a los cementerios, frente a todas las personas que están enterradas allí como NN. Y que podamos avanzar en la satisfacción y en la reparación de las víctimas de este tipo de hechos. Después de presentar este informe ante la JET, ¿usted cree que los falsos positivos por parte de la Fuerza Pública continúan y más en esta región del sur del país? Bueno, nosotros no hemos documentado nuevos hechos. El observatorio tiene ejecución extrajudiciales pero no del tipo falso positivo documentados hasta el año 2015. No sería yo el que subiera en este momento, pero sí han bajado esta práctica institucional, pero consideramos que sí fue una práctica sistemática por parte de la Fuerza Pública y que por lo tanto hay una necesidad de que dentro de los manuales de operación y dentro de la formación que se tienen los oficiales, se haga todo lo posible para que haya mayor respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Partiendo que el departamento del Caquetá es un departamento más golpeado por la violencia, ¿cómo ustedes piensan vigilar que se cumpla, mejor dicho, los derechos de las personas que han sido víctimas? Bueno, eso es una responsabilidad del Estado, vigilar y garantizar que se cumplan y se permita el libre ejercicio de los derechos humanos fundamentales de la población. Nosotros como organizaciones, ¿qué hacemos? Recopilar, documentar y sistematizar cuando eso no se da, cuando existen graves violaciones a esos hechos. Nosotros continuamos documentando hechos en el departamento del Caquetá, si bien consideramos que ha disminuido de alguna manera la confrontación, sabemos que está vigente y que aquí el Estado tiene que cumplir no sólo con la responsabilidad militar de control territorial y de seguridad de los territorios, sino también con las necesidades que llevaron a la raíz del conflicto armado en Colombia. No paren, no paren. ¿Me recuerdan por favor su nombre, su cargo? Oscar Prieto, del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio, OXUR. ¿Cuál es el evento que realiza acá? Presentación del informe Caquetá o Falsos Positivos, los crímenes que ocultó la guerra ante la Jurisdicción Especial de Paz. Oscar Prieto lo que quiere es que la Justicia Especial para la Paz los escuche e investigue precisamente a los oficiales responsables de estos falsos positivos hasta el año 2015, el cual ellos lo tienen registrado. Soy yo Martínez, informando desde la ciudad de Florencia para Caquetá Noticias, Noticias Destacadas.